El 22 de enero será la primera sesión extraordinaria en el Congreso y ahí se tratarán ya distintos temas a partir de esta fecha en donde habrá una actividad movida en el Congreso durante este verano. Vamos a ver, uno de los primeros temas tiene que ver con algo que había generado muchísima polémica que es el tema de las jubilaciones de privilegio. Esto generó mucha polémica a raíz de lo incluido en la ley de solidaridad y reactivación productiva en donde, bueno, se salvaba las jubilaciones de privilegio. Y Alberto Fernández, a raíz de toda esa polémica, el presidente de la Nación dijo vamos a tener que revisar ese tema. Bueno, será uno de los temas que se revise durante estas sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación que empezarán el 22 de enero. La reforma judicial es otro de los temas, algo que también va a generar polémica así que va a tener que tener una articulación con la oposición en cuanto a distintos artículos como en su momento también lo tuvo con la ley de solidaridad y reactivación productiva. Vamos al siguiente tema. Este es un tema muy interesante porque es la ley de góndolas. Hay una media sanción para esta ley en diputados. Básicamente, ¿qué es lo que dice esta ley de góndolas? Bueno, que no puede haber una marca en un supermercado que ocupe más de un 30% de la góndola, que tiene que haber un espacio reservado también para productores que tienen que ver con empresas pymes y también de producción nacional, que los productos que tienen un precio más bajo no tienen que estar al fondo de todo y uno tenga que recorrer toda la góndola para poder encontrarlos. Lo que van a tener que dialogar de manera muy fuerte con los supermercados y también obviamente con los mayoristas. ¿Y por qué ponemos esto entre paréntesis de la sanción de diputados? Porque existe esa media sanción, hay negociaciones en este momento, pero una de las cartas para esa negociación es que Alberto Fernández puede sacarla por decreto. Entonces, esto pone a los supermercadistas en la posición de tener que negociar porque hay que evitar el peor mundo posible para ellos, que tiene que ver con que esta ley salga por decreto. Así que es un tema que también va a traer mucho debate y que va a ser muy, muy interesante. Y después, la ley de alquileres, también hay una media sanción en diputados. Esto es algo que se viene reclamando desde hace muchísimo tiempo por las distintas asociaciones de inquilinos que de alguna manera hay una ley que ampare al inquilino frente a lo que tiene que ver con los contratos de alquileres. Bueno, un montón de cuestiones chicas como por ejemplo los depósitos, los gastos de la inmobiliaria, etcétera, etcétera, que como no existe una ley que proteja al inquilino, bueno, este es uno de los debates pendientes. Y después, la ley de leyes diría, que es el presupuesto de 2020, cuánto se compromete la Argentina a gastar el año que viene. Recordemos que finalmente no se iba a hacer uso del presupuesto que planteaba el gobierno de Mauricio Macri para este año. Y recién en abril-mayo de 2020 estará debatiéndose esta ley que es tan importante para el funcionamiento de un país. Porque ahí se prevé, por ejemplo, la inflación, como decía antes, cuánto se va a gastar, cuánto se planea que entre al país en materia de producción, exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este será un debate que empezará ya entrado el mes de abril y quizás a principio de mayo.